¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Hola, hola, qué gusto. Hola amigas, buenas tardes. Me encanta porque al fin vinieron los dos juntos. Siempre hay así como que una... Sí, se andaban turnando. A veces venía Miguel, a veces venía Jenny, pero ahora ya están los dos juntos. ¿Cómo están chicos después de este lanzamiento? Hace una semana fue, ¿verdad? Sí, celebrando, súper emocionadas todavía. Presentando muy orgullosos este... Me encanta. Felices, volviendo a ser niños otra vez. Es que justamente eso tiene este video de pajarito. O sea, el nombre lo ya es así, muy amigable. Pajarito ya es luego así, algo como que suena tierno, suena amigable, suena así, entrañable, muy cercano. Y después ves el video, es todo animado y es súper cachinay otra vez verle a los animalitos animados dentro del video. En situaciones así tan nuestras, porque les ves así a todos los animales en contexto chacarita. ¿Verdad? Les ves así cerca del palacio, cerca del congreso. La escena esa de la parada de taxi, por ejemplo, es tan paraguayo. ¿Verdad? Es tan el centro. Queríamos la olla popular también ahí con el borí. El borí, sí. La mamá carpincho con sus carpinchitos ahí esperando mientras ella prepara su comida. El carpinchito demasiado tiernito. Bueno, pero las redes sociales, el internet parece que le tiernizó al carpincho. Nunca le vimos de la manera que le empezamos a ver. Carpinchos. Amo. Quiero una granja solo para tener carpinchos. Yo demasiado le quiero conocer, le quiero ver a uno a ver si es que en serio son así de amorosos como son. Guau, como se les ve en las redes sociales, imposible. Ni a ver, mascotas son. Para mí que no te dan ni bola. Están ellos. Están más. Encima, hace poco leí que dentro de toda la fauna del ecosistema, los carpinchos son así los animales más amigables. Yo vi también de esos, se llevan bien con cualquier otro especie. Sí, llevan con cualquier otro especie, con todos los animales se llevan bien. Son así como que la monedita de oro, ¿entendés? Los romeritos de la naturaleza. Les caen bien, vienen de nombre encima, vienen con todo. Están con todo, ¿entendés? Con el león, con el tigre, con el cocodrilo, con todo. Estos estaban ahí, tipo tontis. ¿Cómo viene la mano con ese material? ¿Lo decidieron hacer así? ¿Ilustración al 100%? ¿Cómo fue que trabajaron toda esa parte gráfica? Todo lo que vemos en ese videoclip. Y bueno, y es una canción que desde la composición tiene como un mensaje de una forma amorosa y tierna de comunicar algo profundo que tiene relación con aprender a empatizar con las diferentes situaciones, oportunidades y momentos de los otros, las otras personas. Y tiene esa particularidad de dar ese mensaje de una forma muy tierna y la verdad que coincidió con la propuesta de Lucas y Manu, que son los creadores, digamos, del videoclip animado de Pajarito. Y ellos nos presentaron una propuesta que la viene trabajando desde hace tres años y ahora hace unos días salió a la luz, pero en realidad son tres años de venir trabajando la propuesta. Es re costoso hacer también, ¿verdad? Sí. Y la verdad que lleva mucho tiempo porque es cuadro por cuadro y se dibuja muchísimo. La verdad que es admirable lo que hacen. ¿Cómo, atender a mi pregunta, así, Dios mío, cómo dibujan? O sea, ¿lo dibujan así de manera digital o lo dibujan así a mano? Bueno, yo creo que, bueno, primero que nada le mandamos un saludo a Manu y a Lucas Renault, a todo el equipo de Puragey que hace posible que todo se pueda comunicar de esa forma. Y yo creo que ellos, bueno, Manu es ilustrador luego y Lucas es más animador, pero yo creo que lo hacen a mano y que después como que lo van digitalizando. Yo sé que hoy día vos ya podés incluso dibujar en tablets y los chicos así, los que son diseñadores, ilustradores y demás, a veces como que ya tienen una munición digital, ya tienen toda la tecnología para dibujar. Claro. Pero vos ves el video y es todo tan lindo, tan tierno, tan cálido que lo primero que yo pensé al ver fue, qué lindos los dibujos, cómo hacen, cómo se lleva esto. Tres años, gente. Ahora mismo nos está diciendo Jenny, tres años. Cosa que yo valoro demasiado de los artistas es la paciencia, cómo lo que pueden ustedes lidiar con eso, con que tienen que pasar tanto tiempo. Ustedes dentro de poco van a lanzar un álbum, ¿verdad? Dentro de poquito, poquito, poquito. Y Justo un pajarito es parte, como de hecho lo fue también y lo es desapego, que venimos sacándolo como singles de forma, en diferentes tiempos y momentos por como podemos, digamos, de las posibilidades. Como artistas autogestionados. Independiente de lo que te digo. Y ahora por suerte decidimos quedarnos y también enfocarnos mucho más en eso, así que vamos a estar sacando muchas canciones nuevas y terminar ya de presentar este álbum hermoso, del cual forma parte Desapego, Ayunder Endape, Maistema Picó y ahora Pajarito y otras canciones hermosísimas que vienen. ¿Cuántas canciones más o menos van a estar en ese álbum? 12 canciones. 12, ah, muchito, muchito. Seguimos trabajando ahí. ¿Cuánto tiempo ustedes así trabajaron en ese álbum? Tres años dijeron que duró toda la proyección de Pajarito. Sí. Ese álbum y esas 12 canciones que están ahí, ¿hace cuánto que existen, que están ahí esperando su momento? Digamos que venimos trabajándolos simultáneamente así, como podamos. De desapego, estamos trabajando en medio de los viajes, en medio de los toques, ¿cómo podemos? Y hay periodos de tiempo en donde estamos bajando más, trabajando la producción de los temas. De encierro. Y hay otros periodos en donde, por ejemplo, no sé, estuvimos viajando mucho, también estuvimos como seis meses viajando y a la distancia era muy complicado, entonces como que dejamos en pausa. Por eso es también que decidimos ahora quedarnos acá, concentrarnos un poco en trabajar, en juntar platita. Qué lástima que no tenemos clones, ¿verdad? Como que el clon se quede acá a trabajar así, dale, dale, a hacer canciones, dale, 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 dale. En Japón por ahí tenemos que tener hologramas. ¿Verdad? No, el holograma se queda acá, yo me voy a Japón. Nada que... Yo soy Jenny, yo dejo el holograma acá, me voy y vivo. En Japón no, pero en serio, qué complicado cuando te pones a analizar y cuando te pones así a ver la cantidad de cosas que todos nomás luego tenemos así como que muchas cosas que queremos hacer en la vida y a veces no nos alcanza el tiempo. Pero en el caso de ustedes, así, artistas con talento y con ya la frontera rota, pues ustedes ya salieron de acá, ustedes ya recorrieron el mundo, ya se fueron hasta Japón a hacerse conocer, entonces el tema de quedárseles ha de costar también. ¿Quieren también? ¿Tienen esa alma nómada ustedes de querer salir, tocar, conocer y no quedarse solamente acá? ¿Ha de ser difícil también tener que quedarse? De hecho que pura Hei nació así, ¿verdad? ¿Por qué desalí? Un deseo de viajar desesperadamente, ¿verdad? Jenny venía de París y yo venía de Nueva York. Así nomás te digo. Y estábamos así desesperados por viajar, entonces... Por viajar de vuelta. Vamos a hacer un proyecto que nos permita viajar y eso fue pura Hei Sola. Sí. ¿Hace cuánto ya, chicos? Este año cumplimos 10 años. 10 años de que Miguel Lito me propuso... Pero es que yo siempre me acuerdo porque era tan simpático, 19 años que yo tenía, ¿entendés? Y yo 30, 40 ahora, ¿así? ¿Qué tal? Audiencia. Y el 19 años y el padre en todo. Bueno, vos cantás bien, yo canto bien. Vos sos nena, yo soy nene. Vos sos linda, yo soy lindo. ¿Qué tal si hacemos un dúo y...? ¿Qué tal si hacemos un dúo y...? Vávamos a viajar también, yo sé que... Yo me quiero ir a Dubái. Ahí estás. A Dubái me quería ir yo. Yo le había contado que me fui a Dubái y era así... Yo me quiero ir a Dubái también porque... Bueno, que por ahí demasiado se parreaba en Dubái y era así... La fantasía de Dubái, guau. Y lo que pasa es que él tenía 19 años. Claro. Lo que te digo. Jenny, no puede ser que vos tengas la ganda. Ay, por qué... 41, sí que ya es un plazo. Mira, Jenny, boluda. Para mí vos tenías 28 o 29. Llegamos a la conclusión. A reventar de los... No, eso es tu conclusión. Llegamos a esa conclusión. Jenny tiene una pajita que me chupa a mí. Sí, nada que ver. Me deja como una uva pasa. Sí. Lo que pasa es que él es farrista y tiene más noche que la luna. Y yo soy diuna, tomo mate y me despierto temprano y duermo de noche. Bueno, y en situaciones... Yo me vuelvo como una uva pasa. Chicos, en situaciones como esa, por ejemplo, como ustedes así, se complementaron a la hora de encontrarle un orden para Puraje y Soul. Porque si una es diurna, el otro es nocturno, tiene más noches que la luna. ¿Cómo hacen entonces para encontrar un tiempo y ensayar? Porque esa debe ser la parte más difícil. Y una es Puraje y el otro es Soul, ya está. Y sí. Y equilibramos también, como que nos nutrimos un montón. Yo también, la verdad es que yo considero que Miguel es un veterano de la música porque él era niño y ya trabajaba en esto. Y realmente yo aprendo muchísimo con él, digamos, del manejo profesional, también en el escenario, la libertad para componer, para producir. Y yo que vengo también de un lugar así, de trabajar en oficina, y eso como que es mi lugar de confianza, de comodidad, es bueno, hay que despertarse temprano, llenar, escribir, que no sé qué, el orden, la disciplina. Y un uvaú, de verdad. Pero de verdad, lo siento mucho también. No, pero eso que voy a decir, levantarte temprano, es así, el orden que te intentan introducir de que ese es el orden. Claro, y cuando tenés otro horario, claro que sí, cuando tenés otro horario de artista, entonces ahí se cruza un poco y buscamos ahí las formas. Hoy tenemos ensayo, por ejemplo. ¿A qué hora? Pero nunca, ¿hace cuánto no ensayamos? Hace mucho. Nosotros nunca ensayamos. O sea que ustedes se van a ir en cara en el escenario. Jenny, nos cuente eso, no nos van a contratar más. Pero bueno, así también es la gente profesional, ¿verdad? Cuando ya les sale bien. No, mentira, los profesionales ensayan, esta es una remera excepción. Pero también tocamos mucho, entonces como que peñábamos y compartimos, pero así como ensayo casi, no sé, ahora dijimos, bueno, che, vamos a ensayar, ¿verdad? ¿Y el ensayo cuánto más o menos dura? Generalmente dura dos días por ahí. Mentira. ¿Me estás jugando? No, no, no. No, generalmente dura como tres horas. Ufa, muchísimo. El ensayo incluye, qué sé yo, aparte de todo lo que tenga que ver con la parte instrumental, el canto. Ustedes trabajan mucho también su expresión corporal, tipo ensayan como moverse, se coreografían. Tenemos nuestro profe. Un saludo al profe Omar Mareko que nos está escuchando, seguro. O sea, en un tiempo hicimos súper intenso con Omar y la madre envidia que nos enseña siempre, pero hicimos súper intenso en un momento que nos sirvió muchísimo a aprender a trabajar en conjunto, porque como somos un dúo necesitábamos también como fusionar. Y es cierto, también somos muy diferentes en muchos sentidos y las energías son diferentes. Entonces encontrar una forma de guiar eso en el escenario fue un trabajo hermoso que nos sirvió muchísimo también para crear y para componer y todo, ¿verdad? Tal cual. En estos 10 años, en algún momento dado, dijeron, che, para mí que ya basta con todo, ya, ya, todo bien, ya, entraron en modo Marilina, ya, todo bien, ya, ya, por favor, que se acabe. Vos sabés que nosotros sentimos que estamos empezando recién, ¿verdad? O sea, yo en ningún momento me habría pasado por la cabeza. Pero... Estoy harto. O sea, lo que si no, muchas veces nos peleamos y a veces no nos aguantamos también porque pasamos mucho tiempo con ustedes también y somos como hermanos también a veces. Eso, eso. Y digamos, gracias al equipo que no tiene paciencia también. Sí, el equipo hace de mediados. Sí, tratamos de cuidar. Y somos los dos de carácteres fuertes. Sí, los dos somos escorpianos. ¡De! Olvídate lo que es esta dupla. Veneno puro. Yo les prometo que hay demasiado gusto de hablar con ustedes. A mí me encanta, me halla muchísimo cuando ustedes vienen. Tampoco no quiero ser pesada y tenerles acá anclados y yo les saco info, agarro la pajita como dicen. A Jenny, a Jenny, por favor, a Jenny, por favor. Le sobra. Te juro que a Jenny también, porque Jenny ya tiene lo tuyo porque ya metabolizó todito. Entonces, ese va a venir con agregado especial. Chicos, esta canción, Pajarito, que es hermosa, que es súper tierna, que es súper entrañable, desde el nombre, ya está disponible en todas partes para que la gente la escuche, la reescuche y la comparta, ¿verdad? Así mismo, estamos en todas las plataformas digitales. Estamos también... Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube porque queremos llegar a los 100.000. Y síganos en nuestras redes, estamos como Pura Hey Soul y ahí vamos a estar tirando también más info sobre los personajes y toda la historia que hay también detrás un poco más para profundizar un poquitito. Y eso, que disfruten, que es para ustedes. Esperamos que amen tanto la canción como todo el equipo de Pura Hey Soul que viene preparando esto con tanto amor, tanto trabajo, tanta dedicación y mucho tiempo. Gracias, chicos, en serio, por venir. Son demasiado geniales. Un año y un honor siempre estar recibiendo la visita de ustedes acá en Mayday. ¡Gracias!